Poder aprovechar la experiencia y la vasta trayectoria de Omar para brindar esta capacitación tan importante para tantos chicos que en toda la provincia llevan adelante la práctica del deporte como es el boxeo, me parece que es una medida más que saludable y fundamentalmente, como bien decía Walter recién, pensada para favorecer a los chicos que realizan boxeo, que no solo se capaciten sino que aprendan a cómo cuidarse, a perfeccionarse y que si bien durante mucho tiempo ha habido gente muy entusiasta y con determinados conocimientos enseñando boxeo, creo que no se puede desaprovechar toda esta vasta experiencia que tiene Omar, la cuna que ha tenido en el sentido de la preparación con las figuras que ha tenido como entrenadores, como profesores y que en definitiva le han permitido consolidar esa base tan fuerte que le ha permitido tener todos los logros que ha tenido.